Bienvenidos a la asignatura Diseño de Sistemas de Ingeniería Ambiental. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo académico de la Escuela Académico y Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Fundamentos de Diseño de Ingeniería Ambiental. Desarrolla a nivel logrado las competencias generales, aprendizaje autónomo, aprendizaje experiencial y colaborativo, ciudadanía local y comunicación efectiva. Así, las competencias transversales, conocimiento de ingeniería, experimentación, medio ambiente y sostenibilidad, el ingeniero y la sociedad y gestión de proyectos. Además, competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar conocimientos, habilidades y actitudes del ingeniero ambiental para la solución de un problema real. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un componente o sistema de ingeniería ambiental que proponga solución a un problema ambiental complejo. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!